¡Buenas, gente! Hoy volvemos a The Defect, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Bien. Ahí estamos. Y esta de regalo. Es verdad que habíamos mejorado la habilidad para que durase más y se recargase antes. La habilidad, la de... Ahí está. La del tiempo bala, me refiero. Y ahora vamos a aprovechar que estos son de los básicos. ¡Ojo! Ahí tenemos el lingote que necesitábamos. Vale, con esto vamos a poder comprar la autoregeneración. Así que simplemente tenemos que sobrevivir a este nivel y la dificultad va a disminuir. O eso debería. De Michael Minikin Steel para James Razor Phillip. Capitán, tristemente no es solo un virus. Las válvulas de propulsión están dañadas y los controles remotos no están funcionando. Tales daños no pudieron haber sido un accidente. Estamos tratando de resolverlo, pero también necesitamos repararlo desde fuera. Los compis de mi unidad, de puertas especiales, que han visto algo que no les ha gustado. Esto me lo estoy montando yo, por supuesto. Algo han visto que no les ha gustado y han decidido sabotearlo. Sus razones tendrán. Me fío más de los compañeros de unidad que de los capullos que dirigían esta investigación. Vale, tenemos la munición de la escopetilla al máximo. Ahí está, para vosotros. Vale, me he dado un recorrido express por toda la habitación. Qué bien me vendría ahora la regeneración. Me vendría de lujo. ¿Cómo andamos de munición por aquí? Bastante bien, pero tampoco es plan de malgastarla. Vale, pillamos munición. Toda la que veamos. Dinerillos también. Con esto vamos a poder seguir mejorando la escopeta. Ni tan mal. Abriendo armarios. Munición de revólver. Que ya tenemos al máximo. Pues va a haber que utilizar un poquito revólver, granadas y demás. Puerta cerrada. Curación. Perfecto. Activa el terminal de seguridad. No es este, ¿verdad? Mapas de control. Maldita sea. ¿Cómo era para ver dónde estaba? Sprintar. Arma primaria. Salir. Pánico. Pánico P. Hostia. Esto luego vamos a ver qué narices es, ¿eh? Objetivo H, vale. Vale. No pasa absolutamente nada en P. Y con H, efectivamente, vemos por dónde hay que ir. Vale. Ojo. Están los de las granaditas. ¡Eh! Vale. El de las granaditas. Vale. 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 Y un escupidor, ¿eh? Ahí. Escupe, escupe. Mierda. Vale. No nos quedan muchas balas. Vamos a tirar un poquillo más por la escopeta. Tiene mala pinta esto. Esto no es el... No, no. Porque no habríamos dejado pasta. Demonios de estos, ¿eh? Tengo para todos. Tengo para todos. Tranquilitos aquí, controlando toda la situación. Pillando los monis. Activa el terminal de seguridad. Ya. Pero ¿dónde está eso? No eran H. No eran H. Ah, espera. Tenemos aquí... De Jane Razor Phillip para Michael Minikin Steel. Minikin. Es imposible arreglar la nave desde fuera ahora mismo. La radiación ahí fuera es demasiado fuerte. Estoy tratando de solucionar la situación con Wagner. Te haré saber cuando algo cambie. Aquí, que estaban los científicos jugando a ser dioses. Vale, esta es... Control manual de los generadores de propulsión permitido. Cierre de seguridad desactivado. Ahora tienes que parar la propulsión manualmente. Vale, ahora sí que me indican por dónde ir. Más o menos. Ahí estamos. Esa buena munición de escopeta. ¿Cómo no he visto esto antes, tío? De Jane Razor Phillip para Jim S. Dapper. Tenemos la sospecha de que hubo un sabotaje en el núcleo de propulsión. Necesitaremos investigar el asunto en el acto. Ok. Vale, es por ahí. Pero antes vamos a abrir esto. ¡Hostia! La cabecita aquí bien guardada. ¿Y a dónde se supone? No es por aquí, pero... Ah, por aquí ya he pasado haciendo de las mías. Nada, vamos a seguir el objetivo que acabamos antes. De hecho, tenemos ahí las estaciones de curación. Que no deberíamos de necesitar, pero bueno. Ah, de mejoras. ¿Cómo me he dejado esto atrás, tío? Vale, pues vamos a mejorar. ¿Qué vamos a mejorar? El tiempo bala, ¿verdad? Sí, el tiempo bala. A muerte con el tiempo bala. A muerte con el tiempo bala. ¡Hostia! Espera, que para ti también tengo, crack. Desde el momento vamos a ir tirando poco a poco. Sí, abridla, abridla. Unos cartuchitos. Más dinerillo. A ver si podemos dejar la escopeta completamente mejorada también al terminar este nivel. O por lo menos, aunque no sea completamente, que la dejemos bien. ¡Hostia! Pues venga. Cabeza. Vale, tiempo bala. Mejorado a tope. Más munición para el revólver. De Michael Minitin Steel para James Reitz or Phillip. Gran trabajo ahí fuera, capitán. Parece que los motores están arreglados y el vuelo puede continuar con normalidad. No sé yo, ¿eh? La normalidad esa. Es esta. No. Activa el terminal de control. Este. Usa el ascensor de servicio. Excelente, Davis. Procedimiento de apagado de generador de propulsión. Aviso. Dejar la zona. Peligro de radiación. Es hora de abandonar el núcleo de propulsión. Te vas a unir conmigo y juntos podemos pensar en qué hacer a continuación. Vale. El Wagner este es el capullo que yo sospecho que la ha liado. De hecho, tenemos el simbolito de radiación ahí al lado de la vida. Igual hay que salir por patas, ¿eh? Ya empezamos. Ya empezamos. Vale. Tiene pinta de que esto está hasta arriba. Así que... Vamos a buscar el de las granadas. Que seguro que está. Seguro que hay. Pegarás. Vale, yo creo que no hay nadie más con granadas. Vale, pero escupidores... Quedaba uno todavía. Te vas. Y te reviento. Vale. Nos cargamos al resto de lo que hay en la sala. Mejoramos. ¿Qué mejoramos? Regeneración más rápida en la cama de curación. Aumenta tu máxima potencia. Mejora pierna cibernética. Aumenta tu velocidad de movimiento. Vale, esto es para el otro ataque que apenas uso. Vale. Igual mejoramos las piernas. Esto me va a permitir moverme más rápido. Correr más rápido igual. O aguantar más tiempo corriendo. Me da igual. Tanto me sirve, la verdad. Vamos a tirar pa'lante. Vamos a tirar pa'lante. Hay otro. Correcto. 3-4-8. Bien. 3-4-8. Ya he pirateado e introducido el código. A ver el buen doctor. Objetivo, sal del núcleo de propulsión. La tierra está segura ahora. Continúe con la descontaminación. No sé yo, ¿eh? Continuamos. Y ahora sí, bonificación. ¿Qué? Ah, ya la hemos comprado. Vale. Está comprada, entonces. Porque me han quitado el oro. O sea, yo quiero entender que la autocuración la tenemos comprada ya. Y tenemos 42.000 para actualizar, por ejemplo, la escopeta. ¿El qué? ¿El tiempo de recarga? No me vendría mal, la verdad. Más cargador. La precisión, no tanto. La escopetita. Bienvenido a los laboratorios cero. Zona de descontaminación. Entrar en descontaminación. Guarde sus armas antes de entrar en la descontaminación. Objetivo, guarda tus armas. Ahí. Verás que me la lían. Análisis de tu estado de salud. Error inesperado. ¿Qué demonios? El traje está informando de un problema. No podemos correr ningún riesgo. Rápidamente, al terminal médico. Buah, es que esto me huele a trampa a kilómetros. Bienvenido a la cámara de desintoxicación de la nave Meridian. Túmbese en la cama. Túmbate en estas camas llenas de cadáveres. ¿Sabes? Verás. Presión 300. Presión 300. Temperatura 43 grados. No estás bien. Error inesperado. Proyecto efecto muerte. Prototipo de prueba número 725. Primera prueba. El sujeto muestra extraordinaria resistencia. Éxito en todas las pruebas de combate. Actividad cerebral parece ilesa. Parece actuar normal. Efectos secundarios no notorios. Sujeto recomendado para archivo. Tiene el puto cerebro a la vista, este cabrón. Davis ha sido excelente. Buenas noches. No. Terminación incorrecta del procedimiento. Marcha no permitida. Eliminación del sujeto de prueba necesaria. Verás. Objetivo escapa. Muy rápido me lo dices. Eres un riesgo para el proyecto efecto muerte. Tengo que eliminarte. Pero ¿y qué pasa con la contaminación? Una invasión de zombies. No lo entiendes. Este es un centro del espacio móvil para la investigación de tecnologías militares. Y tú eres nuestro nuevo prototipo. Yo, un sujeto de pruebas. Aplicamos un nuevo mutágeno en ti. Participaste en un escenario de combate para probar la resistencia en combate y tuviste éxito. Escenario de combate. Tu adaptación ha fallado. No dejaré que borres mi memoria. Vaya mierda. Es por eso... Por lo que tenemos que apagarte. No te voy a dejar. No encontrarás la salida de los laboratorios y no sobrevivirás sin armas. Ya, la verdad es que sin armas... Pero bueno, tengo la autorregeneración, así que... Igual se lleva una sorpresa. Tengo que tirar por ahí. En la descontaminación no dejé... Las armas por aquí. O sea... ¡Ah! Tienen bloqueado. ¡Qué cabrón! Me tienen bloqueado. No iba a ser tan fácil, ¿no? Como volver otra vez sobre mis pasos y recuperar todas mis armas. Bueno, todas. El revólver y la escopeta. Ya ves tú. A ver, compañero. Doctor. Tengo que comentarle un par de cositas. Pero sí, el puto doctor este loco tiene el cerebro a la vista. Lo he visto yo antes en la cinemática. Cine... Bueno, cinemática. Por lo menos los poderes... Los tengo intactos. Espera, 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 espera. ¡Eso! Las mejoras están... Están intactas. De Heinrich Wagner para archivo de laboratorio. Proyecto efecto muerte. Prototipo de prueba número 725. Jen Frey. El sujeto muestra extraordinaria resistencia. Todas las pruebas de combate fueron exitosas. La actividad cerebral parece iglesa. Es lo mismo que ha dicho el tío. Lo mismo. Si vamos a jugar así al pilla-pilla... Por mí bien, ¿eh? Abrimos unas cuantas taquillas. Y va a decir que tiene esto para ser un laboratorio. Está un poco sucio, pero estamos hablando de un tío que lleva medio cerebro al aire. Quiero decir que... Igual no está del todo bien. Mejoramos piernas. Pillamos la pasta. Puerta. Vale, pirateamos. Esta, esta y esta. Éxito. Entonces ahora tenemos que introducir aquí el código. Siete veinticinco. Ok. No escaparás. Estás loco. Vas a ir en círculos y quedarte sin aliento. Estás demasiado perdido y solo te estoy enviando algo de compañía. Profesor, tengo buenas noticias. El efecto muerte funciona en sujetos animales sin problemas visibles. Podemos pasar a la siguiente fase de prueba. Requerimos sujetos de prueba humanos. Bueno. Creo que los consiguieron después de todo. Vale. Fulminamos a este. Vale. Y si... Ahí está. Os damos para el pelo. Y vamos a por el gordito. Ahí está. Demasiados todavía. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. La putada es que no me sale tampoco por donde tengo que ir. Más dinerillo. Pensé que era una de las de mejorar. Otra puerta que hay que hackear, parece. Por ahí es por donde entramos. Otra taquilla. Proyecto efecto muerte, prototipo de prueba número 137, Razor. El sujeto muestra fuerza extraordinaria. La masa corporal ha aumentado un 24,703%. Protección contra la radiación 76.429. Defectos cerebrales presentes. Control disponible. Identificados. Efectos secundarios. Limitaciones de resistencia. Fallos en la velocidad de reacción. Sujeto recomendado para su archivo. Dapper, te está enviando nuevos sujetos de prueba. Ellos serán enviados a tu laboratorio individualmente. Ellos no han sido informados sobre el verdadero motivo por el que son enviados a ti. Así que quizás se resistan. Supongo que puedes ocuparte de ello. Menudos cabrones. Doctor, desafortunadamente la cámara de nacimiento no es completamente funcional todavía, así que no podemos duplicar los sujetos de prueba. Necesitaremos usar sujetos de prueba de la tripulación. Hablaré con el capitán Phillip. Tremendos máquinas. Vale, puerta cerrada. Y aquí sí que no nos dan la opción de hackear nada, así que... Solo nos queda volver por donde hemos venido. A hackear esta puerta que hemos visto antes. ¿Qué pasa? Piratear. Boom, boom, boom. Voy pillando el truco, ¿eh? 9, 4, 6. Ok. Terminado. Voy a por ti. Sigo sin armas, ¿eh? Con la tontería. Sigo sin armas, pero... Tiempo de recarga, sí Mejoramos al máximo esto Y continuamos A ver si encuentro escopeta O tendré que comprarla en la tienda El sujeto muestra resistencia y vitalidad inesperadas Excelente Voy a por ti y estoy muy enfadado Permítenos probar otro escenario de combate Déjanos ver cómo funciona Consigue algunas armas Nos cargamos a este, que es el más duro Y vamos poco a poco, no hay prisa No tenemos prisa ¿Por ahí? Vale, pues yo voy a tirar antes por aquí Hijo de puta Bueno, por suerte tenemos la regeneración Doctor, el capitán Philip no permitirá el uso de material orgánico del almacén CB27 No podemos usarlo para la unidad de reproducción Por favor, evite malgastar los materiales que ya tenemos Esta puerta no la podemos abrir todavía Y entiendo que aquí estamos con la misma Correcto Vale, pues vamos por donde sí podemos avanzar Poca broma lo que cuesta regenerar La resistencia Hostia Puta casa Menos mal que tenemos la regeneración ya Ahí está Y que el arma de descargas es tan buena No hay energía en el ascensor Debe haber un atasco en el generador en algún sitio Voy a activarlo A ver, he conseguido el revólver Que está muy bien Ahí está, la escopetita De mantenimiento del sistema para unidad 13 Davis, aquellos gilipollas no me cogieron todavía Pero están cerca Parece que tú también estás vivo Al menos el radar muestra que alguien con tu traje está andando alrededor de los laboratorios cera Cero Abriré el almacén de munición para ti Es donde el equipo científico puso la mayoría de nuestras armas Probablemente las necesitarás Howe Haze Creo que ese es el otro personaje jugable Puede ser Pues ahora que tenemos la escopeta Tampoco es cuestión de malgastar munición, ¿no? Ahí está Munición al máximo de todo Perfecto ¿Cómo voy a ir por ahí? Hostia, pero esto no tiene sentido Vale, esto es el almacén de munición, ¿no? Entiendo O aquí no hacíamos nada Activa la energía del ascensor Doctor, el proyecto cámara de nacimiento está completo La unidad de reproducción está preparada para producir clones Hostia, ojo Ojo que me veo enfrentándome a clones de mi personaje Pero quitando esta tontería No sé a qué hemos bajado aquí, la verdad A pilar algo de munición Y así Espera También es buena contra los demonios, ¿eh? A ver cómo va de recarga Bueno Bueno Vale, ahí al fondo Esa puerta antes estaba cerrada Doctor, el segundo comandante Dapper nos permitirá usar los materiales del almacén CB-27 para nuestra unidad de reproducción Deberán ser suficientes para cubrir todas nuestras necesidades No sobrevivirás ¿Cómo? Pone usted en duda mi habilidad Para hacer esto Bueno Bueno, cuando acabe de recargar Hostia, he activado sin querer Bueno Mejor para mí, ¿no? Sí He activado sin querer La Velocity Sobrevive hasta que el ascensor Entre en calor Tiene que entrar en calor el ascensor Pues ya ves Compañero Menudos modales Entiendo que van a venir a por mí En plan oleadas, ¿o qué? Yo voy a ir regenerando vidas Así que me la suda un poco, pero Volvamos a la zona esa Donde se ha activado la La historia del generador Ojo Toma, toma Ahí está Sigue vivo Puto susto Vale Recargando Madre mía Lo que viene por ahí Hostia Vale Lo pillo Recargando Tengo para todos No se preocupen Ya ves Sal de los laboratorios Cero Entiendo que este es el que Tenemos que pillar Pero vamos a investigar un poco A ver de dónde ha venido Toda esta gente Aparte que seguro que pillemos Más pasta Seguro que hay cositas Por descubrir Alguna estación de mejora Más dinero Que tampoco me va a venir mal Para mejorar un poco más La escopeta Mira ¿Y todo esto o qué? Hijo de puta Ahí estamos Mira Como por ejemplo Esto Plataforma de mejora Ahí estamos Piernas mejoradas al máximo Razor Hostia ¿Qué es esto? Ojo Que estoy bien Hijo de puta Ah vale Tengo que pulsarlas Estoy perdiendo mi tiempo Bala aquí Básicamente Puta casa Razor Vale Y aparte de este bonito Encuentro Y de algo de dineros ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Bueno Una estación de mejora Algo de pasta Este enfrentamiento Dinero suficiente Para alguna mejora Para la escopeta Seguro Y una taquilla Y una PDA Profesor Profesor Después de una semana En los cuarteles de simulación Los resultados De nuestros prototipos Parecen ser positivos La mayoría de sus funciones cerebrales Son iguales A las de los modelos humanos Lo cual debería ser suficiente Para el combate Sin embargo Hemos notado defectos En los aspectos emocionales De sus personalidades Y parecen ser incapaces De cualquier interacción Interacción social Continuaremos con las simulaciones Con prototipos seleccionados Que putos enfermos Y a ver Porque todavía queda Echar un vistazo ahí Al último túnel Y visto lo que nos hemos encontrado En este Miedo medalla Mira más dinerito De aquí salimos forrados ¿Cómo casan los demonios En todo esto? Vale Otra estación de mejora Me lo esperaba ya Mira las manos El otro poder Que ahora ya lo estamos empezando A usar un poquillo Si puede hacer más daño O matar a más enemigos Pues mejor que mejor 7-15 Dice Genframe Repetidamente eficiente En combate Contra el prototipo Razor Si está totalmente armada Y tiene suficiente espacio Ineficiente Sin condiciones favorables Intentaremos estimular Sus reflejos Usando un nivel más alto De mutágeno Pero parece que estamos cerca Del límite del prototipo Genframe Seré algún clon ya En plan No soy la original Soy ya el clon Número A saber cuántos Porque esto empieza A tener pinta De eso Vale Mira Casi 50.000 Con esto Si no nos da Para mejorar la escopeta Yo ya no Yo ya no sé Pero venga Pillamos el ascensor Ascensor Que está aquí Así que no estás planeando morir La verdad es que no Doctor Los resultados son buenos Pero necesitamos avanzar Los prototipos necesitan Una meta más alta Que una simple lucha Por la supervivencia Si queremos probar Sus avanzadas habilidades tácticas Ellos necesitan motivación Los combates simulados Requieren una historia Las novelas de ciencia ficción Ofrecen una gran variedad De diferentes situaciones Que podemos simular No son complejas Pero serán suficientes Para nuestra causa Vamos a ver Lo primero Más cargador Ahí está Cargador al máximo Ya ves ¿Cómo te sientes? ¿Alguna herida? Cabrón Voy a matarte Un tirito ahí En ese cerebro A la vista Mira Ahí está ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Hostia El lingotillo de oro Di que sí ¿De cuántas balas Estamos hablando ahora? 16 por cargador Allí ni tan mal Hostia Cuidado con los Mataos estos Y tengo ya el poder Cuidado con el de la motosierra Que los carga El demonio Se me va a quedar El Corto El espacio Para correr ¿Se está muriendo? Sí, vale Solo he necesitado 25 cargadores De esto Entiendo que por aquí Habrá que ir a por el jefazo Oh no Es por aquí No, es por aquí Pues vamos a coger antes El ascensor A ver a dónde coño Nos lleva Eh, tenemos PDA Vi a leak Informó de un problema Con la regulación De la humedad En el invernadero 34 Esta es la tercera vez Que he sido informado Sobre este problema No puedo entender Por qué no puedes Encargarte de ello Sin molestarme Nos cargamos a esta Y vamos a ver Qué cojones pasa En ese invernadero Mira Un montón de armarios Más munición Di que sí Bueno, regeneración de vida Ya saben que ahora mismo Me la pela un poco Señor El hidrómetro En el almacén 34 Ha sido arreglado ya He arreglado un problema similar En cinco invernaderos diferentes O los hidrómetros instalados Son defectuosos O Bielix Está pasando Con sus experimentos Meteorológicos Hazme saber Si aparece otro problema Estaré contento De arreglarlo Menudo pelota Pero bueno Aparte de un poco De munición y dinero Poco más había aquí Vamos a por el doctor Mata al profesor Parece ser una buena muestra Voy a pillarte Ja, 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 ja Sí, está un poquito Trastornado A ver El hecho de que Cualquier persona Vaya con el puto cerebro A la vista No es tampoco La mejor Señal De cordura Sinceramente Aquí tengo algo Aquí tengo algo Para ti Unos tiritos Ahí A través De la masa Y de regalo Pues le vamos dando Un poquito También De descargas Láser Yo juraría Que antes No podíamos Interrumpir Las recargas Cosa que ahora Sí Así que Es de agradecer Se supone Que tenemos Que tirar por aquí Pero por aquí No voy a poder O como Sí, sí que voy a poder Por el mismo ascensor Porque se ha pirado El tonto este ¿Por qué puedo piratear esto? No lo sé Pero voy a hacerlo Vale Esta Vale Mierda Era la otra Esta Y Otra vez 510 Vale No sé lo que hay En esta puerta Pero ya que la hemos pirateado Y este es el final Adiós ¿Eh? Patiza siempre Gracias ¿Te dejo aquí una granada? ¿Qué te parece? Aquí Te la dejo aquí No Vale Entiendo ¿Por dónde van los tiros? Mierda Lo de las granadas Tío Pero bueno Ya se la han cargado Aquí los enemigos Entiendo que igual En el ascensor No podías subir Y por eso Tenemos que venir por aquí Doctor No me estoy sintiendo bien ¿Podrías enviar a alguien Que me eche un vistazo? Por aquí Ya te digo yo que no Ahí está Para vosotros Para siempre Ojo Que se ha escuchado granada Tenemos Tenemos lanzadores de granadas Por aquí Míralo Vamos a ir recargando Hay más lanzadores de granadas Increíble Míralo el hijo de puta Hijo de puta Hostia Hostia tío Por fiarme No no Pagamos Pagamos Voy a repetir mis cojones Voy a repetir todo esto Hostia tío Los despistes Se pagan caros Para que veáis Bueno despistes Confianza Llámenle Llámenle X Y a ver si ahorramos también Algo de pasta Para el enfrentamiento Contra el tonto este Atención oficiales Del ESS Meridian El capitán James Phillip Fue herido durante una rutina De mantenimiento De los motores Del núcleo de propulsión Debido a esta lesión Es mi deber Como primer oficial Asumir el papel De capitán Del ESS Meridian Ya Andamos jugando A ser dios Y luego pasan accidentes Pero venga Que aparezca ya el capullo Tengo ganas Seguro que alguna sorpresa Tiene el capullo Vale Estamos en la misma sala En la parte de arriba ¿Qué? ¿Quieres reconstruir La mitad de la nave En un simulador de combate? ¿Cómo puedes estar seguro De que aquellos zombies No escaparán De las otras partes De la nave? Phillip nunca lo hubiera permitido Pero entrégame los planes Y me encargaré De alguna manera Vale Puedo mejorar algo Pues parece que no No mucho Parece que no mucho La verdad Encuentro el camino De vuelta ¿A dónde? ¿A dónde? Hostia, que esto está peor todavía Te decía yo que esto Esto iba a acabar mal Reiniciamos, reiniciamos Reiniciamos, por supuesto que reiniciamos Vale, vamos a meternos por aquí La primera en la frente Granadita por ahí Madre mía, cómo está esto, compañero Vale, vamos a ir recargando Que se note la mejora en la escopeta Chaval Hostia ¿Puedo tirar de...? Vale, si tengo esto activo, tendré activo también Joder Empezamos calentitos Código de emergencia La nave está en peligro Despertar a la unidad 13 Ahí está Unición de escopeta también bastante bien Y que tenemos que hackear esto Vamos a piratear No, mierda pa' mí Reiniciamos, reiniciamos Pirateamos No, este Luego... Es que son demasiados Donde mirar No, mierda, tío Vale, espera Es como... Como curvo Me cago en mi puta vida Este La U hacia abajo La cosa está rara Y la U otra vez Joder 9389 Pero espera Espera un momento No nos vayamos tan rápido Sí, ya sé que es por ahí Pero no nos vayamos tan rápido Que no hemos investigado esto a fondo ¿Quién es Hage? Parece que ha pirateado nuestra base de datos Y ha visto nuestra investigación No creemos que sepa algo Pero ha intentado contactar con Philip Debes encontrarlo ahora mismo Vale, nada Ni puto caso Esto era para curarse Pero llegados a este punto Como ya tenemos la autocuración Nos la pela bastante Y aún así Con autocuración Y todos los poderes Prácticamente al máximo Ya veis que más de un susto Nos han dado Y la escopeta mejorada También Tenemos aquí los putos demonios Espérate que se da lío Ojo que vienen más Aquí no hay nada que liar Aquí no hay nada que liar Tiramos Vale Otra mierda de estas Con lo que me gustan Cinco Madre mía Me va a dar dolor Duro Vale Una especie de Ese al revés Esta Esta Y una especie de Ahí Perfecto 69 713 Ojo Ojo Tu puta casa Tonto Vale Ni tan mal Puedo Ahí está Escopeta Mejorada Al máximo Duro Ahí Llega Al núcleo Del sistema Pero no sé Si vamos a cargar Al doctor Vale Ahí os quedáis Ojito Con el tonto Este Joder Que es morir De una Puta vez Coño Hostias Espera Este Este Vamos a ir Despejando Y ahora Nos recorre Esto Pero Al sentido Contrario Habéis visto El zombie Paciente Que ha esperado A que nos Recuperemos La ubicación Todavía existe Por estos Lades Desactive La protección Nos queremos Destruir La nave Directamente Y entiendo Que Correcto Es por donde Ha salido La horda El núcleo De propulsión Ha sido dañado De acuerdo Al plan Los motores Más rápidos Que la luz Pararán pronto Todo depende De ti Ahora Profesor Será todo Un plan Del puto Profesor Este De los Cojones Desde el Principio No me importa Que no estés De acuerdo Con mi Aplicación Del EM Yo soy El capitán Aquí Y lo harás Como yo te Diga EM Es mi Proyecto Lo tengo Bajo Control De Enrich Wagner El doctor El putísimo Loco Del doctor Creo que por ahí Es por donde Hemos entrado No te olvides De reponer Tu munic... Hijo de puta Espero que no tengas Miedo De la oscuridad Hostia Hostia Me lo he cargado Bueno, claro Entre la granada La granada También tiene que ver ¿No? Vale Tiempo Bala Allá Vamos Desarma El generador Estoy empezando A admirarte Eres casi Invencible Además Otro generador O sea Está como Está como Unas maracas El puto doctor Este Simulación 8A Prototipo número 1 Wagner Telequinesia Y escudos Versión 3 Los prototipos básicos No tienen ninguna oportunidad Incluso en grandes cantidades 51 El prototipo Mini King Resultó inútil El prototipo Razor Duró 4 minutos Sin ningún riesgo Para el sujeto Wagner 5 prototipos Razor Duraron 13 minutos De nuevo Sin causar riesgo Para el sujeto Wagner Necesitaremos Un área De prueba Mayor El sujeto Wagner O sea Que el cabrón Tiene poderes Aún por encima O sea Nos espera Un combate Final Durillo Digamos Hostia Y como cojo Yo Ahí Hoy voy a lanzar El sistema Denet Una inteligencia Artificial Totalmente independiente Que controlará El proyecto Efecto muerte La automatización Completa Garantizará Un procesamiento Más rápido Y la eliminación De errores artificiales No más preocupaciones Emociones O moral Adiós tripulación Que hijo de puta Vale Nuestro objetivo Desarmar El generador Como lo vamos a hacer No te olvides De reponer Tu munición No me pongas Más nervioso Ojo Vale Vale Hay más De los De los granaditas Toma Aquí os dejo Vale Me han dejado Bastante tocado La verdad Pero bueno Ahora la regeneración Hará su magia Poco a poco Ahí está Yo voy a ir recuperando Munición Algo de pasta Extra Que no me va a venir mal Se tropezó aquí El buen hombre Objetivo Elimina Al loco Así Y sin más Y ahora el momento Ha llegado El cual ha estado esperando Por fin vamos a conocernos Cara a cara Y uno de nosotros Morirá Pero no voy a ser yo Duras declaraciones Estamos por el sitio Correcto Wagner Hostia Hostia Vale Escucha No puedo entrar ahí Para nada No puedo entrar ahí Para nada Tío Ya ves A ver Tengo la regeneración Y todo eso Pero Es que no sé Tío Estoy escuchando Amiguitos Correcto Claro A ver Si me dejasen Acercarme Le meto Un par De escopetazos En la Putísima Cara Esa De viejo Bueno Y sin acercarme También En verdad O sea Boom Que no hacemos nada ¿Cómo se come Eso Que no le haga nada Ven aquí Joder Vale Igual Ahí Cuando está Encima De esa Mierda No Eh Bueno Pues nada Habrá que descubrir A las malas Como coño Vale Vale Se ha salido Del círculo Ese azul Venga Otro repasito De este Me ha dejado Para Para cagarme En la puta Pero se está Regenerando la vida Hijo de puta Ahora Tengo que regenerarme Yo también Ah Espera No Tengo ni que regenerarme Me toque Aquí Se me está Escapando Algo En este Combate Se me está Escapando Algo Podré Vale Vale Le he quitado Le he quitado Vida Pero no podía Quitarle más Por algún motivo Igual tiene un tiempo Límite de regeneración El plan que no puede No puede Has terminado Has terminado Has terminado El juego Gracias Por jugar De defect Y por tu soporte Continuará Pero 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 ¿Y qué pasa Con la nave Los zombies Y todo esto? Joder Es un final así Un poco Crudo ¿No? Joder No sé Un poquito crudo ¿No? Vale Entiendo que ahora Podríamos repetir Las misiones 12 Ni más ni menos Riesgo biológico ¿Qué es esto? Supervivencia Durante el límite de tiempo Y mata Tatatata O sea Sobrevivir X minutos Podemos hacer alguna Ni que sea No todas Pero alguna Vamos a probar esta Por ejemplo Misión 1 Complejo Alfa Intentar sobrevivir Entiendo que se conservan Efectivamente Se conservan El tema De la De la campaña Pero Quiero decir Que tengo Lo que he conseguido Hasta ahora En plan La regeneración Y demás ¿No? Y la escopetita Tres minutos Buah Si solo me piden Sobrevivir Tres minutos Tiene que ser Jodidísimo O no A lo mejor No Claro Como es la primera Igual está pensado Para que tú ganes Algo de pasta Antes de meterte En el modo campaña En el modo campaña Que de momento Solo con el arma Láser y alguna habilidad Ya vamos tirando Aparte que estos son Los básicos De todo Con hacerte así Para un lado Ya Ya lo tienes Espera que estoy Abriendo esto Hombre Es pesado Es pesado Ahora ya se están Juntando Ahí está Unos cuantos Va Pues yo creo Que ni tan mal Pero lo dicho O sea Hemos completado La campaña Tenemos dos habilidades Ahí bastante desarrolladas La escopeta Al máximo Que no lo he utilizado Para nada Así que Ni siquiera sé Por qué lo menciono Vamos a quitarla Un poquito ¿No? Que no se diga Venga un poquito más Ahí está Que luego con la pasta También podíamos Comprar munición Si mal Si mal no me acuerdo Misión exitosa Por precisión Combinaciones Bonificaciones De créditos Tampoco he visto Que me hayan dado Tanta pasta Pero bueno Es una manera De ir subiendo pasta Entiendo Entonces tenemos Las misiones De Bueno En modo historia Repetir misiones Modo supervivencia Para ganar un extra De pasta Y mejorar las historias Y que es riesgo biológico Riesgo biológico Me pone que Van a dar recompensas Pero No veo yo De qué Vamos a probar La primera Ni que sea Intenta sobrevivir A oleadas de peligrosos Enemigos infectados Una detrás de otra Recuerda Solo los mejores Sobrevivirán Corta Media Larga Corta Media Por saber Que nos podemos esperar Por saber Que nos podemos esperar Simplemente A ver Como modos de juego extra Pueden estar interesantes Para alargar un poquillo La duración Que por otra parte Es bastante corta Del título Oleada empezada Una de cuatro Venga Están saliendo por allí Por esa puerta ¿No? Vamos a intentar Bajarnoslos Con la El arma láser Doscientos setenta Insisto No es que te den Tanta pasta Tampoco Dos de cuatro Ojo Ojo Ya ves Ya estaría, ¿no? Sí Terminada Vale Quince infectados Para la siguiente oleada De momento Por aquí Tengo sitio Para escaparme Para escabullirme Puedo irme Puedo ya Ahí os quedáis No quería utilizar No quería utilizar El tiempo Vale Quería utilizar Solo el golpe Este Pero bueno Ni tan mal ¿No? Vale Tercera oleada Lista Vamos a por La última Solo cinco Infecta Tienen que ser De los duros Si son solo cinco Tienen que ser De los especiales Verás Bueno Uno menos Puta casa Coño Pues mira Ah Esto también te da Lingotes de oro Pues casi acabaríamos Antes con los lingotes De oro Si nos metiésemos Aquí Ok Te dan pasta Y te dan Lingotes de oro Joder Y ahí ya podréis Ir tú a la tienda Y Ir completando Bueno pues mira Ni tan mal No me voy a jugar Todas las misiones Ni mucho menos Hemos completado El modo campaña Y hemos visto Pues O sea Las doce misiones De campaña Y hemos visto El modo supervivencia Lo mismo Pero en todos los escenarios Imagino que a más escenarios A mayores escenarios A los que vayamos Se irá complicando El asunto Y riesgo biológico Donde además de pasta Podemos conseguir Lingotes de oro Que los lingotes de oro Para empezar Nos habría venido de lujo Tenerlo al principio Para tener la regeneración Desde el inicio Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno Hasta aquí esta serie Hasta aquí La historia de Dead Effect Que ha acabado De manera un poco Brusca Brusca Perdón Pero como hay un Dead Effect 2 Y este terminado Con continuará Imagino Que podremos Continuar La historia En su segunda parte Así que Lo dicho Vamos a ir dejando Por aquí esta serie Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado La serie Que os haya gustado El vídeo Y espero veros En la siguiente En la siguiente Té 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 Gracias.